bienvenidos amigos al canal mundo cr hoy les quería traer un pequeño vídeo de una fruta de un árbol frutal que se llama limón dulce esta fruta pertenece a la familia de los cítricos y hoy quería presentarles este árbol en particular actualmente aquí en la en la hacienda se están cultivando esta fruta de limón dulce pero los demás árboles están aún pequeños no no están en tiempo de cosecha este les quería mostrar en particular porque ya este árbol ya es bastante grande ya él ya él tiene bastantes años para poder mostrarles aquí este árbol injertado de limón dulce este árbol tiene la ventaja que puede tener cosecha continua durante todo el año aquí podemos ver limones en tiempo de cosecha ya están de corta ya están en tiempo de cosecha y como podemos ver las imágenes aquí tenemos otros que están pequeños están en realidad pequeños todavía hay en flor y podemos encontrar limones verdes también lo cual hace muy muy rentable el cultivo del producto porque se obtienen beneficios durante todo el año este es el árbol presentarle aquí unas imágenes para que lo puedan observar por acá tenemos unas frutas vamos a intentar llegar para poder despegarlos aquí vemos que es una fruta bastante grande es una fruta que tiene un tamaño bueno es ideal para para poder venderlo y bueno este por acá tenemos otra vamos a intentar poder para que puedan observar el tamaño de la fruta vamos a ver la fruta vamos a ver que el árbol tiene espinas entonces hay que tener cuidado para trabajar con él podemos ver es un tamaño grande lo cual es requisito para poder venderlo a la hora de cosecharlo también ya está en el tiempo de cosecha y por aquí tenemos unas frutas ya está la sapeamos recién vamos a ver por acá es una fruta bastante bastante dulce muy muy dulce es especialmente para para consumir directamente por lo dulce que es no hace falta agregarle nada y bueno este árbol también bueno toda la variedad de limón dulce tiene algunos problemas es una variedad bastante plagosa para sembrarlo también eso sí hay que decirlo por acá vamos a ver si podemos ver unas imágenes tenemos que este árbol hace unos cuatro meses se le detectó un brote de una enfermedad que se llama cochinilla vamos a enfocar a ver si la cámara nos puede aquí aquí se nos ve como podemos ver esto esto es una enfermedad de aquí hasta aquí todo esto es una enfermedad que se llama cochinilla que hay que combatir con con productos para eliminarla y bueno con bastante éxito que podemos observar que de aquí en adelante ya el árbol está limpio podemos ver aquí los brotes vamos a ver por acá ya las ramas estas ramas están totalmente sanas pueden ver la calidad de la hoja donde demuestra la salud del árbol que se le logró controlar la enfermedad a tiempo y bueno esos son detalles que bueno todos los productos que se cultivan por lo general tienen sus plagas pero bueno en el caso de limón también también tienen por aquí tenemos otra enfermedad que le da limón que se llama la la sarna cítrica vamos a ver por acá si podemos verla esto 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 es una enfermedad también que el más que todo es como en el cojollo del árbol en la parte de arriba que como que se como que se encoge la hoja y da unas pintitas de este color aquí podemos ver bien las imágenes eso es una enfermedad que también hay que combatir porque es es un problema a la hora de que cuando el árbol la tiene eso influye ya en el en una enfermedad que puede ser mala para la para la vida del árbol si se si no se controla tiempo por acá podemos ver la cantidad de limones que bueno ahí se han perdido podemos ver aquí la cantidad de limones que este árbol sólo un árbol puede generar estos limones ya están perdidos ya ellos ya no sé no se van a utilizar pero bueno en un futuro se tiene el proyecto de con las nuevas plantaciones que se están integrando en la hacienda de ver si se pueden comercializar en el extranjero estamos actualmente en conversaciones a ver si se pueden llegar algunos buenos resultados y bueno amigos este es el vídeo que quería presentarles de este árbol de limón dulce como podemos ver aquí también quería mostrarles esto estos hay que podarlos porque son brotes que no los queremos porque ellos estos brotes hacen que el árbol crezca hacia arriba y eso no lo queremos aquí vemos que el árbol está con ramas hacia los lados hay que hacerle sus podas periódicamente y bueno amigos este sería el vídeo y no olviden suscribirse al canal y muchas gracias por ver el vídeo no no más me no no UK Gracias por ver el video.